Sí, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este tercer webinar organizado por GES con Vial y por mi persona. El día de hoy veremos la automatización de una viga continua y más ejemplos un poco más avanzados de lo que se puede hacer con esta librería que veremos el día de hoy, que es algo sencilla, y otro tipo de librerías que ya veremos como lo que es para conectarnos al API, OpenSyspy, y para realizar también diagramas en SAP 2000 de manera automática. Vamos a ver muchas cosas interesantes el día de hoy y van a ver que va a ser muy sencillo hacerlo. Déjenme compartirles la pantalla. Ya, aquí está. A ver, esperen un momento. Ya. Vamos a comenzar con... Ah, déjenme eliminar algunas cosas, a ver. Esto, 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 y esto. Sí. Ya. Vamos a comenzar con una introducción para usar lo que es Anestruck. Anestruck es la librería con la que vamos a trabajar el día de hoy. Es muy sencilla, así que no se preocupen, no necesitan saber mucho Python, ni tampoco necesitan saber cómo hacer una matriz de rigidez, cómo ensamblar tus matrices, cómo qué hacer cuando un nodo va a tener restricciones de fijas, móvil, empotradas, cómo trabajar mi elemento cuando tiene carga distribuida, carga puntual, etc. Déjenme quitarle un pequeño zoom. Uy, perdónenme. Ya, déjenme quitarle el zoom a esto. Ya. Y déjenme... Ya. Vamos a comenzar, vamos a empezar con esto. También vamos a usar una pizarrita. Déjenme... Ahí está. Que se abra el archivo. Ya. Déjenme borrar esto y borrar esto. Ya. Aquí está nuestra área de trabajo. Y lo que vamos a hacer es graficar este elemento, ¿sí? Esta estructura de dos elementos. Vamos a copiar esto. Vamos a eliminar lo que hemos estado intentando hacer aquí. Sí. Vamos a graficarlo y les voy a explicar qué es lo que se necesita para graficar esto. ¿Sí? Así que ya han llevado los cursos de análisis estructural. Ya conocerán que debemos más o menos identificar los nodos. El nodo inicial que va a generar mi elemento y el nodo final que lo genera. Así que vamos a definir que el elemento 1, a ver, déjenme ver... El elemento 1 va a tener coordenadas 0,0, ¿sí? Y aquí va a estar iniciando el eje coordenado x y y, ¿sí? El siguiente nodo, el que está escrito con el número 2, va a tener coordenadas 4,5, ¿sí? 3,4. 3,4. 3,4. ¿Sí? Y el nodo 3 va a tener coordenadas, que este tenga una longitud de 5 metros. ¿Qué coordenadas sería? Sería 8,4. ¿Sí? Y este también va a tener una longitud de 5 metros. ¿Sí? Ya hemos identificado que este es el nodo 1. Nodo 1. El de aquí es el nodo 2. Y el de aquí es el nodo 3. ¿Sí? Eso debemos saber un poco. Lo vamos a hacer para este ejemplo, de esta manera, un poco más detallado. El elemento 1, entonces, yo quiero definir mi elemento 1 de color azul. Voy a escribir. Elemento 1. ¿Sí? El elemento 1 va a estar compuesto del nodo inicial 1. El primer nodo que lo genera es el nodo 1. Y el nodo 2 es el nodo final. ¿Sí? Parte del nodo 1 y se va hasta el nodo 2. ¿Sí? Ese es el elemento 1. ¿Sí? El elemento 1, su nodo I inicial es el nodo 1. Y el nodo final, el nodo J, el punto J, es el nodo 2. Para el elemento 2, ¿dónde está el elemento 2? El elemento 2 es este. Aquí está, etiquetado con la letra 2, el número 2. Va a comenzar desde el nodo 2 hasta el nodo 3. ¿Sí? Ahí está. Eso sería. Así defino mis elementos. Entonces, recordar que la carga distribuida va a estar aplicada en el elemento 2. En el elemento 2. Y va a ser menos 10. ¿Sí? Menos 10 porque es hacia abajo. ¿Sí? Si fuera 10 positivo, sería hacia arriba. Y indicar que es una carga distribuida. Una carga distribuida. ¿Qué otra cosa necesitamos identificar? Pues de que en el nodo 1 va a haber una restricción. Una restricción. Esta restricción. ¿Sí? Y esta restricción es tipo fijo. ¿Sí? Es un apoyo fijo. Y en el nodo 3. En el nodo 3 hay una restricción de tipo empotramiento. ¿Sí? Restricción. Empotrado. Todas esas características es las que nosotros necesitamos para ingresarlo a Python. Déjenme decirles que vamos a trabajar con la librería Anastruch. No es necesario. A ver, hay una pregunta. ¿Por qué menos 10 sería menos 50? No, no sería menos 50. Acá aparece, bueno, puede ser menos 50 si ustedes desean que la carga distribuida sea 50. La carga distribuida acá indicamos, por ser el ejemplo, 10. Puede ser 20, puede ser carga distribuida menos 30 hacia abajo. Nosotros ya decidimos, podemos cambiarlo esto, ¿sí? Pero para este ejemplo es 10. La carga distribuida tiene un valor de 10. ¿Sí? 10 kilogramos por metro, kilonewton por libra, etc. ¿Sí? A ver. Ah, ok. Ya, genial. Ah, sí. Perdón. Está en internet. Están escribiendo. Ya, perfecto. Tenemos todo eso. Voy a tomar una captura a pantalla. ¿Sí? Y déjenme decirles que quizá ya lo han hecho ustedes en un Excel en el que tienen que escribir su matriz de rigidez de su elemento, su matriz de masas. Ahí está. A ver, hay un mensaje. Una duda. ¿Hay cómo crear una rótula en librería, Néstor? Pero dependiendo a qué rótula quieras, a qué rótula te refieras, ¿sí? Si es rótula no lineal o rótula simplemente que no tenga momento en ese punto. Sí, sí se puede una rótula que no tenga momento. Pero si quieres, se referencia a una rótula plástica con comportamiento para que tu viga o tu elemento tenga o incursione en el rango no lineal. No, no se puede hacer. ¿Ya? Hemos definido todo esto. A ver qué me dice. Y una articulación. También puede ser una articulación, ¿correcto? Sí, sí podemos hacer articulaciones. Ahorita vamos a ver un poquito más. Este es un pequeño ejemplo nomás. Vamos a comenzar siempre con importando anstrug y en específico systemElements. Siempre vamos a hacer esto. Desde anstrug, importar systemElements y llamamos a systemElements y lo guardiamos en la variable SS. ¿Correcto? Ahora lo que queremos hacer es... A ver, hay un mensaje. Por favor, atiende las consultas al final. ¿Correcto? Está bien, no se preocupen. Lo que vamos a hacer es definir nuestro elemento 1 y nuestro elemento 2. Hay dos elementos, así que tenemos que hacer dos códigos. Dos líneas de código para definir nuestro elemento. Acá lo voy a comentar. Y este va a ser el elemento 1. Con esto voy a definir el elemento 1. Y con esto voy a definir el elemento número 2. Con addElement, que es añadir elemento. El parámetro locación o ubicación va a constar desde el primer nodo, el nodo inicial, y el nodo final que define a ese elemento. Como hemos visto, está definido por el nodo 1 que tiene coordenadas 0,0, así que por eso le estamos colocando 0,0. Y el nodo 2 que tiene coordenadas 3,4, 3,4. Eso define a mi elemento, un zoom más grande, eso define a mi elemento número 1. ¿Cuál define a mi elemento número 2? Pues le dijimos que era el nodo 2 y el nodo 3. El nodo 2 es 3,4 y el nodo 3 es 8,4. ¿Sí? El nodo inicial es 3,4 y el nodo final es 8,4. De esa manera muy sencilla se define los dos elementos, ¿correcto? Para hacerlo un poco más limpio, podemos borrar la palabra location y quedaría así, un poco más entendible. Pero por ser la primera vez, debemos entender que estos datos que le estoy pasando es la ubicación de los puntos que definen al elemento. Más adelante, cuando ya tengan experiencia, no va a ser tan necesario escribir el nombre del parámetro. Ahora le voy a indicar que me muestra la estructura que acabo de definir con estas dos líneas. ¿Sí? Aquí está. Define tanto los nodos, las etiquetas de los nodos, y la etiqueta de los elementos. Ahora, ¿qué falta? Pues faltan las restricciones. Hemos indicado que el nodo 1 y el nodo 3 tienen una restricción, tanto como apoyo fijo y apoyo empontrador respectivamente. Vamos a ver, le vamos a asignar restricciones a los nodos con el método addSupport. AddSupport me va a permitir ingresar un apoyo fijo, un apoyo móvil o un apoyo empotrado. Y más adelante, vamos a ver que hay un apoyo en resorte, tanto a desplazamiento como a rotación. Pero va a ser otro ejemplo que lo vamos a ver en un curso. En este ejemplo va a ser fijo y empotrado. Con supportInch va a ser fijo y supportFixed va a ser empotrado. SupportRole no lo vamos a aplicar, lo vamos a ver en un ejemplo nomás, pero no es parte de este modelo. Así que no vamos a aplicar el apoyo deslizante o móvil. Con addSupportInch vamos a aplicar un apoyo fijo o articulado, como le llaman. Tenemos que ingresarle el ID del nodo, o sea, la etiqueta del nodo. ¿A qué nodo le voy a aplicar esta articulación? Al nodo 1. ¿A qué nodo le voy a aplicar este empotramiento? Al nodo 3. Pues recordar también de que esto lo pueden simplificar de esta manera, un poco más limpio. ¿Correcto? Pero por ser nuestra primera vez, deben entender de que este número 1 hace referencia a la etiqueta del nodo. Si yo les diría, si les mostraría de esta manera, pues como no tenemos mucha experiencia, no sabríamos a qué hace referencia ese número. A elemento, a nudo, a carga, o estoy creando un nuevo elemento, o un nuevo objeto. Una vez que ya le asigné mis restricciones, le digo, muéstrame lo que estoy creando. Y lo muestro. Ahí lo muestra con las respectivas restricciones. A ver, voy a correr mejor el modelo. Acá le doy clic en ejecutar todas las celdas que están arriba, porque esto ya lo estoy mostrando como si estuviera corrido. Va a correr y va a ejecutarse nomás. Y ahí está. Ahora lo que le voy a decir, voy a borrar esto, borrar la salida. Queuloat. Queuloat es carga distribuida. Sabemos que nuestro elemento tiene una carga distribuida. Y la carga distribuida va a aplicarse sobre la barra, sobre el elemento. Recordar eso, la carga distribuida aplica sobre barra. Las cargas nodales se aplican a los nodos, así que los datos que yo le voy a pasar a mi queuloat es la información de mi elemento. Ahí deben tener cuidado porque pueden confundirse en el que... Acá, element ID es 2. Y esto es la etiqueta del elemento, no del nodo. Una pequeña aclaración nomás. Queuloat se va a aplicar al elemento y por eso me pide información del elemento. ¿A qué elemento le voy a aplicar la carga distribuida? ¿Qué valor va a ser la carga y en qué orientación? Por defecto, está en Y, en la ubicación vertical, se aplica la carga distribuida. Yo puedo aplicar una carga distribuida en el eje X, para que sea vertical, como una presión de aire. Así que puede ser, o inclinado también, una presión de agua, puede ser una presión de tierra. Eso ya lo vamos a ver a más detalle en el curso, pero en este caso es una simple carga distribuida vertical. Le digo que me lo resuelva, porque ya he creado mi estructura con las condiciones de fuerzas. Vamos a ejecutar esta. Ahí está. O sea, no solamente me está mostrando la estructura, sino que ya resolvió. Ya tiene los datos para poder mostrarme las reacciones en los nodos, los diagramas de fuerza cortante, fuerza de flexión, axiales, deformada. Ya tiene todo eso. Y aquí le voy a decir que me lo muestre. No he tenido que yo programar cómo ensamblar las matrices, de qué color van a ser las restricciones en la base, de qué color van a ser las barras, de qué color van a ser las etiquetas, cómo voy a colocar las etiquetas de manera visual, cómo voy a graficar la deformada de la viga, cómo lo está calculando, qué métodos de integración, qué métodos, cualquier otro método, a ver qué me dicen. ¿Estas librerías son de acceso libre tipo OpenSys? Sí, todas son de accesos libres las que vamos a ver el día de hoy. Y eso lo vamos a explicar más adelante. Lo interesante que son estas librerías, porque como son librerías, yo puedo saber cómo lo está haciendo, si ustedes pueden ver cómo está ensamblando sus matrices, qué método de elementos finitos está utilizando. Y no solamente eso, puedo cambiarlo. Yo puedo cambiar algún factor, algún número, algún exponente, algún valor, alguna división, algún factor. Yo puedo cambiarlo. ¿Qué plataforma se está usando para programar y ver los resultados? Es Visual Studio Code. Ahora le voy a decir, Show Reaction Forces, muéstrame las reacciones en los apoyos. Muéstrame las reacciones de fuerzas axiales, las diagramas de fuerzas cortantes, los diagramas de momentos flectores, y los desplazamientos. Sí, me va a mostrar las reacciones en los apoyos. Fuerza en X, fuerza en Y, fuerza en X, fuerza en Y y momento. Las fuerzas axiales, el diagrama de fuerzas cortantes, el diagrama de momentos flectores, y la deformada. Sí, eso es lo que ha hecho. Y como pueden ver, ha sido sencillo. Solo me he tenido que preocupar en definir mis elementos, definir las restricciones, y asignar cargas. Y decirle, resuélvelo. Nada más. Luego es Show Structure, Show Structure, Show Structure. Para ver qué está haciendo. Nada más. Como pueden ver, solo me he preocupado en modelarlo. Prácticamente lo mismo que haría SAP 2000, algún programa como F-Tool, algún programa en internet. ¿Se puede modelar elementos Shell? No, no se puede modelar elementos Shell, pero OpenSys sí lo puede hacer. Y lo vamos a ver OpenSys más adelante. Pequeños ejemplos. OpenSys es un poco más complejo. Más completo. Ahora vamos a ver unos detalles más. Es un material de clase, pero lo vamos a ver en esta oportunidad. El discretizado. También vamos a poder discretizar los elementos. En este caso vamos a definir múltiples elementos que vaya un elemento que vaya de la posición 0 a la posición 10, o sea, que tenga 10 metros. Aquí está. 10 metros. Hasta abajo son 10 metros. Pero que esté dividido en 10 elementos. O sea, un metro, un metro, un metro, un metro. Sí. Para hacerlo más discretizado, para que sean más continuos los resultados y tengamos acceso a más detalle y más precisos los resultados. ¿Correcto? Podemos dibujar funciones. Recordar que la programación nos permite manipular los resultados de manera más controlable, cosa que con SAP 2000 no podrían hacer. ¿Cómo harían esta gráfica? Pues tendrían que hacer, calcular la Maya, dibujarla en AutoCAD la Maya, y exportarla a Maya y empezar a dibujarlo en AutoCAD. Igual, no es gráfico, ¿sí? Si es que no tienes concepto de programación, no lo podrías hacer. Sí, en AutoCAD sí se podría hacer. Luego lo exportas conectándolo con Excel y en Excel programas y lo exportas a Excel y lo exportas a AutoCAD y AutoCAD se dibuja de manera automática, etc. Pero con Python es más directo hacer este análisis. Y no necesitas tener AutoCAD, no necesitas tener SAP 2000, y AutoCAD necesitas tener licencia. Y no sé, hay gente, no digo que nosotros, pero hay gente que craquea. SAP 2000 también hay gente que craquea. Y acá está haciendo gratuito. ¿Se puede realizar estructuras en 3D? No, no se puede realizar estructuras en 3D, pero en OpenSeas sí lo vamos a realizar y lo vamos a ver en esta sesión, ¿sí? Pero visualmente no les voy a enseñar a hacer porque hay cursos ya más completos de cómo hacerlo en OpenSeas y en este taller de dos horitas no voy a enseñarles algo tan avanzado como eso. También vamos a ver otros tipos de apoyos. Vamos a ver apoyos, como ya lo vimos, apoyos fijos, apoyos móviles, apoyos empotrados, apoyos en resorte, a desplazamiento, y resortes a rotación. Y aquí están Support Springs en el nodo 1 y te restringe la traslación en el eje local 3, que es la rotación. Y en el nodo último, el menos 1 hace referencia al último nodo, la traslación en el eje local 2, eso quiere decir que restringe el desplazamiento vertical con su respectiva rigidez o constante del resort. Eso también puedes hacerlo. Puedes añadir cargas tanto vertical, horizontal, incluso inclinadas, o incluso puedes hacer una descomposición tú mismo manualmente. Puedes añadir cargas nodales de momento, cargas de fuerzas, fuerzas, fuerzas nomás, cargas distribuidas, y puedes generar un ploteo, como el de aquí es una viga que trata de tener la forma de una función seno. Como vamos a ver que está descrito en la parte de aquí. Arrange, seno. Y la gráfica o la viga va a tener la forma de un seno. ¿Correcto? Pero a range, si le pongo 100, vamos a ver que va a ser un poco más suavizado esa curva. Vamos a ver. Ahí está. Bueno. ¿Qué ángulo se coloca? ¿A dónde se mide la fuerza? ¿O dónde se mide la fuerza diagonal? A ver. ¿Hay manera de... ¿Quién es truco de resultados en texto? Sí, si hay manera. Ahorita lo vamos a ver justo ahorita. Sandro dice, ¿Qué ángulo se coloca? ¿O dónde se mide en fuerzas diagonales? ¿O dónde se mide? ¿Cómo que en dónde se mide? Aquí está. Cuando coloco una carga puntual, le indico que... Bueno, la ubicación del nudo, del nodo, el valor y la rotación de eso. ¿Sí? La rotación. Ahí está. Esa rotación. Ese ángulo. A ver, ¿dónde está? ¿De dónde se mide? Ajá. Ah, ya. Genial. Sí, ya respondí eso. ¿Dónde está? ¿Ploteo? ¿O dónde está? Aquí está. Vamos a ver. Aquí, escale. Escale. No recuerdo. 0.5 será. A ver, es que espera un momento. Está guardando. Ahí está. Como pueden ver, trata de ser más suavizado la curva del seno. ¿Sí? Eso es. Eso es. ¿Sí? Ya, vamos a borrar esto. A ver, ¿qué me dicen ahí? Pasa el material, por favor. Sí, sí vamos a pasar el material. Sí, aquí lo vamos a pasar. Ahí está la forma del seno. También podemos encontrar, crear más figuras como esta, que la vamos a ver automatizada esta. Esta más adelante la vamos a automatizar con OpenSysPy. Esto se ha querido hacer en OpenSysPy por capricho nomás. También se puede hacer en este taller. ¿Sí? Ahí está. Se añaden las cargas. Y los resultados de los nodos. Yo puedo acceder a los resultados tanto de cada nodo como de cada elemento. Y de cada nodo podría encontrar fuerza en X, fuerza en Y, rotación del nodo, desplazamiento en X, desplazamiento en Y, y desplazamiento rotacional. Sí, en este caso, puedo acceder al Fy y me va a mostrar los resultados de la fuerza en Y. Puedo encontrar los desplazamientos de cada nodo y puedo encontrar los desplazamientos de todos los elementos o de un solo elemento para dibujar un diagrama de momento reflector de un elemento y no de todos los elementos. Sí, puedo acceder a todo eso y pues acá me pueden mostrar también los resultados de esa armadura que les acabo de mostrar. Y eso sería todo la explicación del día de hoy. Bueno, para la introducción, que diga, perdón. Vamos a ver otros ejemplos. Vamos a ver el ejemplo número 1 de otra armadura. Algo rápido vamos a pasar. Esta es la siguiente armadura. Recordar que debemos definir muy bien nuestros nudos. Aquí van a ser nuestro eje coordenado 0,0. Esta ubicación, el H, recuerdo que 5 metros creo. Así que la ubicación es X, 0,5. La longitud, no recuerdo, creo que es 5. Y esto sería 5,5. Y este punto aquí sería 5,0. El elemento 1 va a estar definido desde 0,0 hasta 0,5. El nodo 2 va a estar definido desde 0,5 a 5,5. Y el elemento 3 va a estar definido desde 5,5 hasta 5,0. De esa manera tenemos que preocuparnos. La restricción en el nodo 1 va a ser empotrado. La restricción en el nodo 4 va a ser Spring. ¿Sí? Un Spring en dirección 3. ¿Sí? La fuerza nodal en 2 va a ser una fuerza en X. Y la carga distribuida a un Q va a ser una carga distribuida de menos 10. ¿Sí? Hacia abajo. Eso es lo que tenemos que hacer. A ver, hay preguntas. A ver, ¿qué puede hacer? ¿Se puede hacer líneas de influencia? No, no he intentado hacer líneas de influencia. ¿Sí? ¿Se puede modelar el suelo en OpenSysPy? Sí, sí se puede modelar el suelo. OpenSysPy te permite hacer simulaciones geotécnicas también. Hay mucha información en el internet. He visto un video de cómo hace una simulación de la interacción pilote-suelo y cómo se modela el suelo y se deforma y hace sus esfuerzos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas con el SAP 2000 o el TAP versión a ver un rato versus Python? Ya, eso lo vamos a tocar más adelante cuando veamos los ejemplos en Python y SAP 2000. ¿Pero cuál es la ventaja? Pues un poco la ventaja es de que Python tiene más ventajas, ¿sí? Tiene como que OpenSys ya cumple el papel de SAP 2000. Si bien a nivel de usuario no va a ser muy cómodo para los que estamos acostumbrados o los que están acostumbrados a modelarlo de manera visible como con ETABS y SAP 2000. Pero programarlo tiene muchas ventajas, ¿sí? Te permite generar muchos bucles, muchas iteraciones, parametrizar de manera más sencilla todo, te permite entender que está haciendo SAP 2000 o ETABS es una caja negra, si bien si arroja buenos resultados, pero no sabes internamente cómo lo está haciendo y no lo puedes modificar en caso quisieras para alguna investigación o alguna calibración interna de algún método. Sí, pero lo vamos a ver más adelante, no se adelanten todavía. ¿Es posible usar esta herramienta para sustentar el diseño de estructuras o son meramente como garantizó la funcionalidad? ¿Se puede usar estas herramientas? Sí, sí se podría utilizar para algo sencillo, no tan complejo obviamente, sí, algo relativamente sencillo, no, no son meramente educativas, sí, sí se pueden hacer cosas interesantes. Más adelante, después de este ejemplo se va a ver un poco más algo aplicativo, ¿cómo garantizó cómo garantizó su funcionalidad? Pues sí, sí está aprobado, sí, sí he hecho yo las comparaciones incluso de cálculo manual con esto, incluso cálculo con SAP 2000 y los mismos resultados. ¿Se puede usar para automatizar procesos de diseño estructural partiendo de resultados de TAP? se puede usar esta librería pregunta, ¿se puede automatizar procesos de diseño estructural partiendo de resultados de TAP? No lo he hecho, a ver, se puede, no, no lo recomendaría, ¿por qué quisieras automatizar? ¿Se puede usar para automatizar procesos de diseño estructural partiendo de resultados de TAP? Pero si TAP ya te lo puede realizar todo esto, ¿para qué utilizarías esta librería para hacer algo que ya TAP puede? ¿Sí? Y si quieres automatizar, pues TAP tiene Python que también ya lo puedes automatizar, no necesitas usar esta librería para automatizar porque TAP ya puede automatizarlo con Python. Lo vamos a ver más adelante, no se adelanta, todavía recién estamos ingresando. Ahora vamos a definir addElements desde 00 hasta 0.5, aquí no se ha añadido el 0.0 porque se entiende que cuando le pasas la ubicación de un nodo, este entiende que es el último nodo y sobreentiende de que el nodo inicial que va a generar este elemento es el 0.0. Sí, addElement de 0.5 a 5.5 como lo habíamos dicho la longitud de la viga es de 5 metros y el otro también la vertical es lo mismo 5.5 a 5.0 ¿Sí? No creo que se confundan ya está muy sencillo realizar la definición de los elementos a ver dice ¿Cómo se ingresan las características de los elementos? Correcto, justo aquí está un poco más explicado eso puedes añadirle las características en general o sea que todos los elementos van a tener estas propiedades mecánicas o puedes añadirle como lo vamos a ver en otro ejemplo más avanzado que cada elemento tenga sus respectivas propiedades mecánicas inclusive una tabla o una base de datos de perfiles ¿Sí? Ann Struck cuenta con datos de tablas de perfiles IPE HPE con las dimensiones de los perfiles así que cada elemento puede ser un elemento viga IPE o todas las columnas pueden ser HPE ¿Sí? con una respectiva característica de propiedades mecánicas del acero ¿Trabaja solo a flexión o también se puede incluir el corte? Correcto, aquí están las propiedades mecánicas de EA y EI que son constantes uno hace referencia al comportamiento a corte y el otro hace referencia al comportamiento a flexión ¿Sí? Uno puedes aumentarle un cierto valor muy muy grande para que desprecie los efectos de corte o no pues o puedes colocarle el valor de esta constante ¿Sí? Esto se va a ver a más detalle cómo se puede añadir una unión rotulada en el nodo 2 una unión rotulada ¿Sí? una unión rotulada Sí, lo liberas lo vamos a ver lo habíamos visto en Introducción a Nostrug para hacer en Nostrug estoy acá ¿no? para hacer esto para hacer esta armadura esta armadura tiene uniones rotuladas o sea quiere decir que en sus extremos no va a captar momento en este extremo ni en este extremo este es el diagrama de momentos flectores ¿Sí? ¿Cómo pueden ver? Está vacío porque están rotulados en los extremos están rotulados así que no está captando momento y por eso no se muestra ningún diagrama porque si pueden ver aquí le pido muéstrame el diagrama de momentos flectores y no me está mostrando nada porque está rotulado ¿Sí? De esa manera se puede hacer ¿Los datos se deben ingresar directamente código? ¿Se puede tener un menú donde ingresar los datos? ¿Se puede tener un menú donde ingresar los datos en esta oportunidad por falta quizá por ser un ejemplo aplicativo así y no quiero ser tan complejo lo hago a través del código pero puedes hacer un menú una interfaz gráfica una página web si es que nos alcanza tiempo les muestro una página web que se ha hecho con anestruck para que dibujes una viga y como pueden ver es una página web ¿Sí? Es una página web todo lo que estamos haciendo aquí lo puedes hacer de manera gratuita en la web déjenme encontrar el link y yo se los paso ¿Sí? y van a ver qué es lo que desean en ese momento lo que desean lo que están preguntando ahorita que es una que habían preguntado esperidme que habían preguntado un menú donde ingresar los datos sí un menú donde ingresar los datos y no a través de código un poco medio rústico ¿Sí? Le añadimos los soportes fijos y los soportes de resorte le añadimos la carga puntual y la carga distribuida que lo resuelva este sistema que acabo de crear con esta simple línea de código vamos a ver ahí está ¿Sí? esto me ha hecho generar mi estructura defino mis elementos defino las restricciones asigno carga y me lo resuelve y me lo muestra y ahí me lo muestra los resultados ¿Sí? muy sencillo muy fácil y gratuito ahora la versión el modelo 1.1 va a ser lo mismo pero ¿qué voy a hacer? pues voy a iterar las cargas voy a decirle que vaya hasta 150 lo ejecuto ¿y qué va a hacer? pues lo que va a hacer es que la fuerza nodal la fuerza en este punto que vale 40 va a tomar el valor de 40 60 80 100 120 140 ¿Sí? 6 valores va a tomar y va a mostrarme los resultados que ahorita está generando y como pueden ver va a mostrar 6 modelos en una sola corrida sin mucho esfuerzo un valor cuando vale 40 ahí está 40 me muestran los resultados otro valor cuando vale 60 me muestran los resultados otro valor cuando vale 80 y me muestran los resultados otro valor cuando vale 100 y me muestran los resultados y así sucesivamente ¿sí? otro valor cuando vale 120 de esta manera yo puedo más o menos analizar de manera muy rápida y sencilla cómo está variando los efectos de las fuerzas en los apoyos quizá las cargas axiales los diagramas de fuerza cortante los diagramas de fuerza flexión o el desplazamiento ¿sí? variar la carga de manera muy rápida y muy sencilla inclusive vamos a cambiarlo aquí está saltando de cada 20 en 20 o sea 40, 60, 80 yo quiero que sea más preciso cada 10 lo ejecuto todo y va a tomar 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 110, 120, 130 150, 150 150 no toma pero va a tomar más valores y como pueden ver ya lo está generando y son muchas imágenes ¿sí? ahí está vamos a esperar que siga cargando ahí está muchas imágenes en un simple bucle nomás y sin mucho esfuerzo sin tener que estar creando patrones de carga o quizá más modelos etc ¿sí? ahí está sigue generando las cargas ahorita en qué carga va a haber va en 120 está luego generando el de 130 aquí está el de 130 y por aquí está el de 140 y ese es el último ¿sí? 150 no lo toma ahí está ese es el último ¿sí? ahí lo pueden podemos hacer un bucle también para que analicen las cargas ejemplo 2 es un poco más más complejo la imagen ¿sí? y está parametrizado aquí están los parámetros B, L la constante de rigidez y esto ¿sí? prácticamente lo que necesito es B y L a ver una pregunta dice ¿en qué unidades trabajan este club? esa es la ventaja no trabajan en ninguna unidad tú le das las unidades tú tienes que preocuparte en ser consistente ¿sí? este B de 5 puede ser metros puede ser pies pueden ser pulgadas pero tú tienes que controlarlo o puedes crear unas variables que controlen las unidades por ti pero tú tienes que ser consistente tú tienes que asegurarte que es de 5 metros va a ser 5 metros más adelante tienes que acordarte que sea eso estos 30 metros también tienes que recordar que sean 30 metros ¿sí? tú lo decides no es que estén unas unidades a ver vamos a colocar 20 y vamos a ver cómo esta geometría la de aquí a ver déjenme cerrar esto esto va a cambiar ¿sí? vamos a tomar una captura de pantalla y sin mucho esfuerzo sin mucho esfuerzo vamos a a cambiar esa geometría de manera muy sencilla va a ser un poco más ancho y más un poco más ancho las torres y un poco más ancho en general la itá cambió de manera repentina de manera rápida sencilla cambió y no solamente cambió la configuración sino la forma en la que las fuerzas distribuidas afectan a esa estructura ¿sí? no solamente a ver no solamente se ha hecho menos ancho esto y menos ancho esto ¿sí? todo se ha hecho un poco menos ancho ¿sí? ha disminuido su dimensión pero no solamente eso sino que las cargas también siguen afectando a los mismos elementos ustedes quizá ya dominan SAT 2000 F-Tool algún programa en su aplicativo estilular etcétera pero sé que no tiene esa ventaja de que si cambia la geometría bueno sí se puede pero es manual no es tan fácil como cambiar una sola variable y toda la estructura se actualiza ¿sí? y tan rápido de esta manera que te muestran los diagramas de fuerza flexión de fuerza cortante ¿correcto? y les voy a mostrar más ventajas incluso si aún no se animan o no se convencen de que esto es muy potente ¿sí? vamos a ver ejemplo 4 una armadura con una rostra diagonal ¿sí? no hay mucha ciencia defino los elementos los dos verticales los dos el horizontal y el diagonal ¿sí? con su respectivo módulo de elasticidad ¿sí? axial y ya bueno eso ¿sí? lo descompongo en su respectivo ángulo para que tome ese para que sea el de 45 raíz de 2 ¿sí? eso sus apoyos y la fuerza en el nodo 2 nada más me lo resuelve y que me muestre los resultados nada más ahí está también pueden hacer eso es muy sencillo no se preocupen y con eso terminaría la introducción el día de hoy y lo que vamos a ver el día de hoy es cómo crear una viga ¿sí? una viga paramétrica vamos a explicarles un poco pues la viga paramétrica va a ser de la siguiente manera va a ser una línea horizontal déjenme dibujarlo a ver hay una pregunta ¿podrá compartir el Jupyter? sí, claro sí les voy a compartir estos Jupyter Notebook que les he presentado van a estar en el aula virtual en el grupo de Whatsapp en el que se encuentran ¿sí? vamos a definir déjenme dibujar aquí un paño ¿sí? uy muy grueso un paño un paño ¿sí? una viga de un paño otra viga continua de dos paños vamos a dibujar más abajo tres paños cuatro paños ¿sí? tres paños y cuatro paños cuatro paños ya un paño quiere decir que tiene un apoyo fijo en el extremo en el extremo bueno, está muy largo eso ¿sí? vamos a sí la longitud de S va a ser constante para todos va a ser constante puede ser algo un poco más práctico y no demorarnos mucho el día de hoy ¿sí? y lo entienden un poco más que nada la lógica que debemos seguir porque ahora lo hace más chiquito ¿sí? hay que hacerlo simétrico ¿no va a estar a escala? ahí está a ver hay una pregunta más aprovechen en hacer sus preguntas por favor consulta de Samuel Vázquez buenas noches en el ejemplo de la viga ¿se puede extrapolar para un caso general de una viga sísmica además de carga de gravedad y obtener los diagramas de momento y cortarle como es? consulta Samuel Velázquez buenas noches en el ejemplo de la viga ¿qué viga será? no ya buenas noches en el ejemplo de la viga ¿se puede extrapolar para un caso general de una viga sísmica además de cargas de gravedad y obtener los diagramas de momento y cortantes como en etapas para tener las uniones? no entiendo mucho la pregunta ingeniero quizá lo dejaría al final las preguntas ya ah hay muchas preguntas y están de Facebook de seguro consulta ¿se puede modelar estructuras en 3D o se puede? ya lo mencionamos 3D si no pensís y sí Kevin lo vamos a dejar al último a ver ¿se puede presentar datos de esfuerzos en muros de albañilla desarrollados en SAP 2000 para visualizar los estados de daño? ¿se puede presentar datos de esfuerzos? ¿por qué me todavía no estamos viendo SAP 2000 y por qué se están adelantando chicos desarrollados en SAP 2000 para visualizar los estados de daño? sí, sí se puede les voy a mostrar algunas imágenes pero al último porque todavía no vemos SAP 2000 seguimos en Anestruck ¿se puede determinar el acero para que cumpla las diferentes solicitaciones? sí se puede determinar pero Anestruck no lo hace por defecto tú lo tienes que hacer lo tenemos que hacer extremos los momentos máximos en los extremos y en el medio y con las fórmulas típicas de diseño determinamos la cantidad de acero pero no es neto de Anestruck es neto o tendríamos que crear nosotros una función consulta de Manuel Ceballos estos análisis de ser para una obra de edificación me sirve para presentarlos ante una curaduría ¿curaduría? bueno, ¿qué será? ¿como memoria de cálculos válidas para licencias? no, Anestruck no, por el momento no ya que hace análisis planos pero OpenSea sí podría ser pero te demora yo un poco más lamentablemente ETAPS o SAP 2000 ahí sí son más eficientes en ello sí, pero en OpenSea sí se podría obvio que sí se podría pero demora un poco más porque tiene es un poco más más completo SAP 2000 es un poco más amigable con los resultados orientados a estructuras ¿sí? se puede terminar ya eso continuamos vamos a tratar de no, sí tenemos tiempo vamos a lograrlo así que un tercer elemento aquí está dibujamos tres paños tres paños ahí está sí, ahí está vamos a quedarnos en esos tres paños un cuarto ah, hay cuatro paños ya un cuarto paño más y ahí quedamos ya, ahí está una dos me equivoqué de grosor tres y cuatro a ver L L L perdón ya ya todos van a nacer desde el origen ¿sí? para para no complicarnos todos van a ser 0,0 ¿cuál va a ser la longitud de este elemento? pues va a ser L,0 todos los elementos van a nacer de 0,0 así que vamos a copiarlo pero vamos a dibujar bien ese entre paréntesis bien bonito tiene que ser ahí está y ahí está copiamos pegamos copiamos pegamos hay una pregunta ala super práctico para poder iniciar nuestros cálculos iniciales para dimensionar nuestras vigas ya posteriores realizarán simulaciones en dos programas de forma informática ¿qué punto es necesario saber Python? a ver ya de esfuerzos simulaciones en otros programas de esfuerzos ¿hasta qué punto es necesario aprender Python? bueno depende en qué área estés o cuánto quieras especializarte yo mi recomendación es que sí necesitas saber lo básico ya casi intermedio ¿sí? ya que últimamente la tecnología está avanzando de manera muy rápida y créanme que la programación es una herramienta muy necesaria tanto como el inglés como Excel como saber autocad van a tener que saber Python en algún momento y es por eso que hay mucha gente y hay muchos cursos que están saliendo acerca de Python porque créanme que es necesario tanto como Dynamo Grasshopper Rhinos esos programas necesitan mucho de Python no es tan complicado así que no se preocupen de verdad no es muy complicado vamos a ver palpaño número 2 cuál es la ubicación de este nodo ese nodo es L,0 cuál es la ubicación del otro nodo pues es 2L,0 ¿sí? cuál es la ubicación de este nodo L,0 2L,0 3L,0 espero que estén entendiendo vamos a dibujar un poquito más esto este es el origen Y y este es X de nuevo abajo L,0 2L,0 3L,0 4L,0 ¿sí? ya ahí está ¿qué podemos notar? pues hay patrones todos comienzan con la coordenada 0,0 todos comienzan con 0,0 ¿cuál es otro patrón que podemos observar? porque para hacer una automatización necesitamos encontrar patrones en la manera de cómo hacemos o cómo programamos de manera manual cómo es el flujo o el proceso típico clásico manual y repetitivo que solemos hacer encontramos un patrón y lo automatizamos vamos a ver vamos a ver si es que somos muy observadores vamos a ver de que este valor de L,0 es igual a 1L,0 ¿sí? y si observamos aquí es 1 y aquí es 2 y lo mismo abajo este es 1 L,0 y este es 1 este es 2 y este es 3 ¿correcto? aquí también este es 1 este es 2 este es 3 y este es 4 ¿qué otro patrón podemos encontrar? pues la cantidad de paños es el mismo valor del último coeficiente que multiplica a L este es 3L y son 3 paños ¿sí? son 2 paños y hay 2L aquí es L y aquí es 1 porque es 1L si somos más exquisitos incluso el 0,0 puede ser 0,L ¿sí? 0 por L es 0 ¿correcto? a ver que están preguntando consulta ¿podría ser un paño de doble hoja? ¿cómo es un paño de doble hoja? no la verdad no sé cómo sería un paño de doble hoja no he escuchado un paño de doble hoja se referiría a un paño de dos longitudes diferentes ¿sí? vamos a ver un ejemplo que he desarrollado con paños de diferentes longitudes también parametrizado pero toma un poco más de tiempo y mis recomendaciones es que comiencen con este ejemplo básico y se les va a ser más fácil hacer el otro ejemplo ¿correcto? ahora vamos a programar el paño de un este paño ¿sí? con su carga distribuida ya lo tengo hecho para no tomarnos mucho tiempo viga de un paño comenzamos importando Numpy aunque no trabajamos con Numpy pero siempre es importante trabajar con Numpy importamos desde anstruck system elements a system elements lo llamamos dentro de nuestra variable ss ¿sí? definimos que la longitud va a ser de 3 metros y la carga distribuida va a ser de 10 eso va a ser una variable que por el momento se va a mantener constante ¿sí? ahora definimos eh en nuestro elemento ¿sí? ya habíamos indicado a ver voy a copiar una captura de pantalla aunque esta imagen está un poco feita me disculparán pensé que le iba a ser un poco más presentable copiamos esto eh pegamos aquí ahí está mi elemento de un paño está definido desde la ubicación 0.0 hasta la ubicación L0 que es lo que está aquí ¿sí? vamos a limpiar esto ya sabemos que lo que se ingresa es la ubicación de los nodos desde 0.0 hasta L0 ¿sí? la restricción pues sabemos de que perdón a ver cancelar esto este es el nodo 1 y este es el nodo 2 el nodo 1 va a estar restringido y el nodo 2 va a estar restringido también sabemos eso la carga distribuida va a ser afectada al elemento 1 porque hay un solo elemento ahorita lo analizamos eso ¿correcto? nada más que me muestre la estructura que acabo de crear esta es la estructura que acabo de crear me lo resuelve y me muestra todos los resultados nada más no hay ciencia en ello solo debemos preocuparnos en este entonces por definir nuestro elemento nuestras restricciones y la carga nada más elementos restricciones y carga ¿correcto? esas tres cosas necesitamos preocuparnos esto es para nuestro primer elemento nuestras dos restricciones y nuestra carga ahora vámonos a nuestra viga de dos paños voy a copiar esto voy a borrar esto a ver voy a borrar esto borrar esto borrar esto borrar esto copiamos esto para dos paños y como ya se habrán dado cuenta es lo mismo ahí está voy a borrar locación location location ¿sí? el primer elemento el primer paño está desde 00 hasta L0 el segundo va a estar desde L0 hasta 2L que es lo que está aquí ¿sí? y las restricciones también este es el nodo 1 aquí está el nodo 1 este es el nodo 2 y este es el nodo 3 ¿correcto? ahí está nodo 1 restringido nodo 2 restringido nodo 3 restringido prácticamente todos los nodos restringidos ¿sí? la carga distribuida también se afecta al elemento 1 que he creado y al elemento 2 que he creado a este elemento y a este elemento ¿correcto? ya sí seguimos al nodo 3 va a ser el mismo trabajo ya no hay que copiarlo ¿de fino? no, mejor sí ¿sí? porque tenemos tenemos que ser visuales además este material se lo van a llevar ustedes y tienen que repasarlo un poquito a ver ¿copiamos? hay una pregunta ahorita la respondo de un momento déjenme copiar esto ¿aquí? ahí perdón lo copié mal ahí está hay una pregunta ¿para parametizar las vigas puede usar bucles dependiendo de los paños? sí eso es lo que vamos a hacer sí eso vamos a hacer ahí está de nuevo tres paños tengo que definir tres elementos eso lo vamos a detallar profundizar un poco a reflexionar un poco el primer elemento desde 0,0 hasta L,0 el segundo elemento desde 0 desde L hasta 2L el tercer elemento desde 2L hasta 3L ¿sí? a ver qué dicen nos emocionamos sí ahorita vamos a vamos a ver de que estas tres líneas de código se pueden resumir a una línea de código estas cuatro a una sola línea estas tres líneas de código a una sola si tuviera 100 paños se van a trabajar una línea de código pero si seguimos con esta lógica serían 100 líneas de código pero si lo vamos a automatizar es solamente una línea de código pero primero tenemos que hacerlo de manera manual para entender la lógica ahorita vamos a encontrar el patrón que les estoy diciendo y nada más cargas nodos restricciones y elementos vamos al último bueno al cuatro el cuatro va a ser lo mismo ¿sí? vamos a copiarlo porque ustedes necesitan cuando tengan el material van a tener más tiempito de pensarlo un poco y decir uy sí miren aquí está la lógica ahorita estoy quizá un poco rápido pero sé que entienden pero a ver aquí está uy ese gráfico está feíto ya ahí está desde 00 a L0 desde 00 a L0 desde L0 hasta 2L desde L0 hasta 2L desde 2L hasta 3L desde 2L a 3L desde 3L a 4L desde 3L a 4L nada más no hay complicación en ello borramos esto para que sea un poco más limpio los nodos ¿sí? recordar otra vez que no lo he dibujado pero lo voy a hacer en este webinar nodo 1 nodo 2 nodo 3 nodo 4 y nodo 5 todos los nodos 1, 2, 3, 4, 5 van a ser como está acá del 1 al 5 van a ser apoyos fijos ¿sí? apoyos articulados eh sí eso va a ser eh todos los elementos que son 4 hay 5 nodos pero hay 4 elementos tienen carga distribuida y va a ser de esta manera estaría quedando de esta manera 5 o 4 paños 5 nodos 5 restricciones 4 elementos vamos a pasar al último que no le hemos hecho en este aquí nos faltó es muy larguito uy está lento mi esto aquí está de aquí vamos a parametrizar ya ¿sí? vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo el primer elemento segundo elemento tercer elemento cuarto elemento pero ¿qué vamos a hacer? pues ahora nos vamos a poner analíticos habíamos dicho que 0 es igual a 0 por L ¿sí? L es igual a 1 por L y L es igual a 1 por L ahí está pueden o podemos ver la la esta secuencia 0 1 2 3 y 4 eso puede ser dentro de un bucle un bucle que itere de 1 en 1 o sea que I valga 0 1 2 3 y 4 y que por cada bucle me ejecute esta línea de código que tenga este formato de código vamos a ver ¿sí? vamos a crear un bucle por bueno por I in range y en este caso que sea la cantidad de paños quitere paños ¿cuántos paños tengo? tengo 5 pues lo que vas a hacer pues va a ser iterar la cantidad de paños que yo quiera ¿qué está haciendo eso? pues lo que está haciendo básicamente es es tomar 0 1 2 3 y 4 ¿sí? está mostrándome 5 valores pero está llegando desde el 4 pero comienza desde 0 ¿sí? el I está tomando 0 1 2 3 y 4 ¿sí? y curiosamente como pueden ver estos coeficientes que salen aquí son los mismos coeficientes de este valor 0 1 2 3 y 4 ¿correcto? ¿qué pasaría si yo quiero que coma I más 1 ¿sí? lo que vamos a dar ahora es los factores que multiplican al nodo final 1 2 3 4 5 están aquí o sea con I genero estos factores y con I más 1 genero estos factores ¿correcto? ¿qué puedo hacer con ello? pues copio esto voy aquí y donde es 0 donde este coeficiente es I perdón este coeficiente es I y este coeficiente habíamos dicho que puede ser reemplazado por I más 1 ¿sí? a ver vamos a ver ¿qué hacemos aquí? sí ahí está ahora lo que va a hacer es en la primera iteración I va a valer 0 a ver hay una pregunta ¿se puede diseñar también o solo es análisis estructural? claro si ya es análisis estructural se puede diseñar pero sí se puede diseñar obviamente disculpe la molestia una consulta vamos a tener acceso a la sesión grabada está la van a poder repetir la grabación está en Facebook igual que el webinar número 1 y el webinar número 2 donde en el webinar número 2 también dimos información que quizá ustedes van a querer tener que en un momento voy a presentar así que van a tener acceso a esa información también los webinars tienen acceso a ustedes que están en internet ¿sí? ya ahora prácticamente con estas dos líneas de código he resumido esto ¿sí? he resumido esto incluso si es que queremos hackarnos un poco más con esta única línea de código he resumido estas cinco líneas de código ¿sí? inclusive para 100 paños esta línea de código me va a seguir funcionando cuando antes debí haber creado 100 líneas de código así que lo comentamos ahí está ¿ya? pero vamos a dejarlo en su forma natural más clásica ahora de nuevo esto esto vamos a ir for in range de paños ahí está ahí está vemos que toma el valor de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pero recordar de que si utilizo este rango i va a valer 0, 1, 2, 3 y 4 ¿cómo llego a a más valores? pues haciéndole i más 1 porque recordar de que si hago i si hago solo i comienza desde 0 pero yo no quiero que comience desde 0 quiero que comience desde 1, 2, 3, 4 y va a llegar hasta 5 ¿por qué está llegando así? uy ¿por qué me aparece este error? ya voy a dejar esto por el momento para que no me aparezca ese pequeño error ¿sí? perdón eso no le hagan caso a esta línea de código es solo para que no me añada esa advertencia error ¿ya? si hago esto por i in range y trabajo con la variable i más 1 va a generar 1, 2, 3, 4, 5 ¿sí? pero yo quiero que vaya hasta 6 así que yo le voy a añadir i paños más 1 ¿sí? ¿por qué debería ser paños más 1? porque si nos podemos analizar si nos podemos analizar cuántos nodos hay en el paño 1 hay 2 cuántos nodos hay en el paño 2 hay 3 nodos 1, 2 y 3 cuántos nodos hay en el paño 3 1, 2, 3 y 4 o sea la cantidad de nodos nodos espérenme es igual a la cantidad de paños más 1 ¿correcto? y como yo estoy trabajando con restricciones apoyos que hace referencia a nudos porque todos los nudos tienen restricciones o sea prácticamente quiero trabajar con nodos y los nodos es igual a la cantidad de paños más 1 y por eso hago cantidad de paños más 1 consulta de Alexandro SH ¿la librería es válido para todas las versiones de Python? sí si es que no eres si es que no quieres trabajar con Python 1 o Python 2 sí Python 3 es aceptable en esta versión de Python no debes preocupar mucho por las versiones al menos que estés trabajando con la última 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 que no es recomendable porque no están compatibilizados con muchas librerías o al menos que estés trabajando con una muy 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 antigua consulta de Manuel Andrade dice ¿se puede mostrar diferentes diagramas en una sola viga siendo este gráfico envolvente no no se puede mostrar varios diagramas en una sola en una sola en una sola imagen sí eso muy buena aclaración no se puede mostrar todos los análisis se hacen por separado sí ajá tú mismo podrías hacer el caso envolvente porque por defecto no viene por envolvente se hace por un solo estado de carga los resultados ahí está sí así que cantidad de paños más 1 me va a permitir y y más 1 me va a permitir trabajar y generar esta lista de valores sí ahora lo que hago es copiar esto pegarlo y ya no escribo un valor sino una variable que varíe en el tiempo y más 1 a ver déjenme analizarlo sí sí debe estar bien sí 1, 2, 3, 4, 5, 6 sí ya está ahora esta línea de código genera estas 6 líneas de código y lo mismo vamos a hacer a continuación pero como estamos trabajando con elementos y cuánto es la cantidad de elementos vamos a ver aquí cuánto es la cantidad de elementos en el paño 1 es 1 cuánto son la cantidad de elementos en el paño 2 es 2 cuántos cuál es la cantidad de elementos en el paño 3 pues son 3 o sea la cantidad de elementos de elementos barra es igual a la cantidad de paños así que ahí debemos trabajar con paños ¿correcto? es por ese motivo que vamos a hacer for i in range de paños nada más eso va a ser de que ¿dónde está? bueno que la variable de i vaya desde 0 hasta 4 ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 sí desde 0 a 4 pero yo no quiero yo quiero que tome 1, 2, 3, 4 y 5 así que trabajo con i más 1 así que va a tomar los valores de 1, 2, 3, 4 y 5 y son precisamente estos valores que quiero aquí así que copio esto y ya no quiero que sea este valor sino que sea la variable i más 1 porque en la primera iteración i va a valer 1 y se va a generar esta función en la segunda iteración i más 1 va a valer 2 así que va a crearse y ejecutarse esta función y así sucesivamente correcto así que ya no necesito a ver ya está de esta manera habremos automatizado la creación de unos paños paramétricos vamos a ver vamos a crear un paño una viga de dos paños dos paños ahorita está con más buenos dos paños ¿no? tres paños ahorita está con tres con dos paños hay dos paños voy a generar tres paños solamente indicándole esta variable que sea tres nada más ¿sí? anteriormente debí crear dibujar manualmente mis elementos mis restricciones mis fuerzas ¿correcto? ya se ejecutó ahí está tres paños ¿sí? diez ya no voy a tener que escribir diez líneas de código porque ya se crean diez paños y se hace el análisis estructural para los diez casos ¿correcto? ahí está para los diez casos ¿sí? voy a copiar esto a ver espérenme sí voy a copiarlo voy a pegarlo y esto lo voy a llamar automatizado porque voy a limpiar un poco el código ahí está automatizado automatizado va a ser mi mi función automatizada o sea sin estos comentarios porque ya sé que hace ya sé que hace ya sé que hace ya sé que hace ya ahí está como pueden ver si me voy a mi paño cuatro mi código que me generaba paño cuatro eran todas estas líneas de código el cual me permitía generar un paño una viga de cuatro paños y ahora solo necesito tener esto y si somos más como ya les dije más así para jactarnos de que hemos hecho algo en pocas líneas de código tres líneas de código me va a reemplazar este caso ¿sí? si vamos al de cinco paños necesitaba muchas más líneas de código bueno ya los ya lo eliminé ¿no? aquí está estas cinco líneas de código estas seis líneas de código más estas otras cinco líneas de código para generar una viga de cinco paños pero solo lo hago colocando cinco nomás y estas tres líneas de código ahí vamos a ver y lo va a cargar ahorita está conectándose por eso demora un poquito ¿sí? ahí está cinco ¿sí? si yo quiero que sea dos pues lo va a hacer de manera rápida ahí está dos y hace todo el análisis estructural ya lo tienen automatizado ahora sí y ya vieron que primero más o menos para para concentrarnos mejor y ubicar y encontrar la secuencia tenemos que hacerlo de manera manual tenemos que entender cómo se está haciendo cómo es el trabajo repetitivo que queremos nosotros resolver y poco a poco identificamos qué cosas podemos automatizar gracias a los bucles condicionales etcétera ¿sí? matrices, arrays listas iterables listas anidadas etcétera tenemos que identificarlos y hacer ¿correcto? y eso es lo que hemos hecho nada más acá también recordad de que si le pongo cinco esto que va desde que esto vale que tres metros va a ser ahora ahorita están en tres metros va a ser luego cinco ¿sí? y este también va a ser cinco si es que cambio esa variable porque está todos los puntos están en función de L y si cambio L va a cambiar la longitud ¿sí? vamos a ver cinco ahorita está recuerden miren estas coordenadas están en tres ahorita va a estar en cinco ¿sí? vamos a cambiarlo corremos todo vamos cerrando las demás ahí está ahí está en cinco ¿sí? aquí está en cinco y la viga total es de diez porque este vale cinco y este vale cinco ¿sí? y si eso no lo hemos hecho pero ya entenderán de que también está parametrizada la longitud y la carga distribuida que ahorita vale diez pero por ahí puede ser veinte ¿sí? corremos y ya vale veinte ¿sí? los resultados ya son diferentes también pueden ponerlo en un bucle dentro de otro bucle para hacer que la carga ya no sea veinte sino como ya lo habíamos hecho que sea veinte treinta cuarenta cincuenta cincuenta setenta ochenta noventa cien y ver en qué caso llega a la máxima capacidad de la viga quizá mil doscientos kilogramos por metro es la capacidad con la del acero que tengo y quiero saber cuánto es la carga distribuida máxima múltiplo de diez que podría colocarla con esto podríamos hacerlo de manera rápida y sencilla ¿sí? y para qué condición de longitud de luz también no sé con qué otro programa lo podrían hacer de manera tan visual y te hagan agradable en Excel podrían hacerlo pero bueno no es tan visual ni tan agradable y ahora hasta ahí estaríamos quedando más o menos en este ejemplo de automatización les voy a mostrar una evolución de este código que se ha hecho pueden ir dejando sus preguntas también vamos a ver que ya vimos vigas paramétricas y vamos a ver beam parametric multi-span que es la versión el siguiente paso que deberían ustedes realizar en esta automatización que es ya no es como se llama una viga con longitudes iguales de paño sino que son longitudes variables aquí podemos ver de que los tramos es de 2.2 el primer tramo de 3.2 de 2.5 4.1 y 3.2 ¿cuál es la longitud de cuál es la cantidad de paños? pues la cantidad de paños es la longitud o la cantidad de elementos que contenga esta lista ¿sí? que se ingresa de manera automática la cantidad de tramos a ver hay una pregunta muéstrenos que de los muéstrenos que de los resultados sean en texto lo mostré en la introducción a ver introducción a nuestro no ahí se los mostré para tener los desplazamientos de cada nodo los resultados de los elementos de los nodos en general cualquier valor de los nodos en específico de los desplazamientos y de los elementos también puedo tener de todos los elementos a la misma vez y generar un gráfico de análisis o de cada elemento ¿sí? eso eso se ve en el curso eso es más en texto gracias sí ah qué bien me suena el nombre ya sí, sí se puede ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? eso es eso es ya no es una viga de una longitud constante sino es una viga con múltiples longitudes ¿usas anaconda para Jupiter? usaba anaconda para Jupiter pero cambié de computadora y me dio flojera instalar anaconda pero no hay problema o sea solo es una interfaz que te ayuda o sea Visual Studio Code Spider PyChart Collab Anaconda netamente solo Jupiter etcétera ¿sí? no se preocupen Anaconda sí es bueno tiene muchas aparte de Jupiter tiene Spider también Jupiter Lab Jupiter Notebook y sí si quieren utilícenlo no hay ningún problema no hay muchas preferencias Visual Studio Code tiene más un poco más ventajas creo tiene extensiones o pueden ver a ver aquí lo utilizaría tiene la inteligencia artificial de GitHub Copilot que no lo hemos utilizado acá más adelante si es que hay tiempo les enseño cómo cómo es la inteligencia artificial que quizá no no lo hayan visto y y aquí te muestra de 2.2 o sea lo que antes ingresábamos como un solo valor esta civil automatizada antes ingresábamos que la longitud sea todas las longitudes sean de 5 metros ahora lo que estamos haciendo es de que cada paño tenga su propia longitud ¿correcto? nada más ¿cuál va a ser el siguiente paso? pues el siguiente paso es crear esta variable esta variable es una variable que lo que va a hacer es generar unas nuevas condiciones que solamente el apoyo izquierdo está empotrado o que solamente el apoyo derecho esté empotrado o que ambos apoyos extremos estén empotrados o que todos los apoyos sean fijos ¿sí? eso es lo que hace Fixed a ver que hay una pregunta ¿para visualizar los resultados del análisis estructural solo se inserta el código en Visual Studio Code? sí 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 ¿por qué no? ¿por qué te causaría duda eso? sí solo se ingresa Show Structure Show Structure Show Reaction Fortress Show Bending Moment Show Share Fortress y Show Displacement ¿sí? y se muestra nada más ¿cuál es la diferencia con el OpenSys? pues el OpenSys es un poco más completo más complejo más avanzado ¿sí? esto es un poco más para un análisis plano más un poco más sencillo no necesitas declarar muchas cosas también OpenSys sí ahorita lo vamos a ver ahorita vamos a ver ejemplos con OpenSys también con automatización ¿sí? a ver déjenme ver ¿qué es lo que se hizo? pues lo que se hizo fue añadir Fixed y este pequeño código que te describe qué estás haciendo estoy creando una viga de seis tramos te describe cuáles son las longitudes de cada tramo la carga y distribuidad que estás utilizando y la condición que tú has decidido hacer ¿sí? todos los apoyos son fijos ¿qué pasaría si quiero que ambos apoyos sean empotrados? escribo tres aquí ejecuto mientras ejecuta ¿se puede ingresar este tipo de códigos y ocupar las librerías en Excel? a ver ¿se puede ingresar? ¿se puede ingresar este tipo de código y ocupar las librerías en Excel? ocupar las librerías en Excel bueno ocupar creo que hace referencia a utilizar la librería de Excel no entiendo bien o sea usar Excel que ya tiene Python ¿a eso te refieres? ¿se puede ingresar este tipo de código y ocupar las librerías en Excel? creo que sí hace referencia a que Excel ya tiene Python ¿no? pero creo que ese Python sí usar Python en Excel creo que ese Python en Excel no está disponible para todos por el momento creo que era una versión beta para usuarios de Microsoft que tienen otra categoría pero sí de seguro que sí porque he visto que pueden usar Maplolip Pandas en Excel así que sí necesitas instalarlo y lo usarías ¿sí? no lo he usado la verdad en Visual Studio Code es más amigable y te permite generar interfaces o páginas web ahí está ya estarían los ambos apoyos empotrados aquí están ambos apoyos empotrados y eso es algo que se hace de manera automática para a ver tres paños voy a hacer para tres paños eso quiere decir que como tengo tres paños lo que voy a hacer es crear una lista de tres de tres datos nomás porque solo quiero tres paños ¿sí? ahí están tres paños y ambos paños en los extremos están empotrados de manera automática no he tenido yo que indicarle en ningún momento solo he tenido que ingresar en la variable y qué condición va a tener ¿sí? ahí está se crean los datos y se calcula todo los extremos como están empotrados tienen capacidad de resistir momentos ¿sí? y tienen reacciones de momento ¿qué más? pues eso es lo que se hizo en la versión 2 ¿qué se hizo en la versión número 3? no me recuerdo qué se hizo en la versión número 3 esta descripción esta automatización a ver déjenme bajar un momento sí ¿qué se hizo en esta versión? ah en esta versión se guardaba la imagen ya se guardan las imágenes podrías hacer un bucle de hasta 1 hasta n para los paños ingresar las longitudes dependiendo del número de paños sí este código te genera mil paños pero la única condición es que le indiques cuál es la longitud de cada paño ¿sí? eso ¿sí? y si no quieres que todas las longitudes sean iguales pues creas una lista que cree mil longitudes iguales eso es sencillo también pero sí si quieres crear mil paños diferentes tienes que ingresar a la longitud de cada paño y te lo va a crear de manera sencilla como lo estábamos haciendo anteriormente para 100 paños iguales te lo creas sin problema para mil también para 10 mil también no hay problema ¿sí? aquí te va a crear tres paños y lo que está haciendo es guardarte la información ahora te guarda las imágenes ¿sí? voy a minimizar esto y voy a correrlo y van a ver en la parte izquierda que se van a crear imágenes ahí está imagen 1 2 3 5 7 se han creado imágenes ya no solamente hago el análisis sino que las imágenes se crean se guardan automáticamente ¿correcto? están guardando esa es la versión 3 ¿y cuál es la versión 4? ¿cuál es el siguiente paso que se le dio ese código por cómo se le puede hacer más cosas? muchachos no, nunca se limiten nunca piensen que hasta ahí llegó siempre se puede cambiar más pues lo mismo que les enseñé de la versión pasadita lo que se hizo fue hacer un reporte estructural ¿sí? un reporte en Word aquí está reporte generado exitosamente ¿qué hace esto? pues con las imágenes que se guardan automáticamente voy a borrarlas a ver voy a crear un documento en Word de manera automática ¿sí? a ver voy a ver tres paños que todo sean apoyos fijos ¿sí? que todo sean bueno esto no es es versión 4 ¿sí? ya versión 4 ya versión 4 que todos sean fijos todos los apoyos sean fijos ¿sí? y esta viga de tres paños que sean ¿sí? tres paños acá que sea 3.5 ¿sí? tiene tres elementos así que van a haber tres paños ¿sí? hoy está en dos paños voy a correrlo ¿y qué va a ocurrir? pues lo que va a ocurrir es otra vez se van a guardar imágenes automáticamente aquí y se va a crear un documento en Word de manera automática se va a convertir ese documento en Word a PDF de manera automática y se va a abrir el documento PDF de manera automática eso es lo que se hizo vamos a ejecutarlo esperamos un poco se están guardando las imágenes se creó el documento en Word ahí y ahorita se abre un documento en PDF hay que esperar ahí se abrió un documento en PDF ya ahí está se creó este documento realizado en el tercer webinar de GESG con Vial el día de hoy se muestra el análisis estructural de una vía continua paramétrica se generará una determinada cantidad de tramos con las longitudes indicadas yo decido qué longitudes y cuántas longitudes son además podrá mostrarse los diversos gráficos y diagramas realizados por Luis Maldonado de Structural Tech reacciones en los apoyos los gráficos que voy a mostrar son todos estos que estoy mostrando aquí que son los que normalmente estoy teniendo aquí voy a mostrar esto aquí minimizo esto las reacciones en los apoyos perdónenme las reacciones en los apoyos la imagen que tengo en Visual Studio Code es la misma que se ha generado en PDF correcto lo mismo las reacciones de momento diagrama de momento flexores son las mismas que tengo en Visual Studio Code y todo todo lo de aquí también es lo mismo es lo mismo bueno qué pasaría si siempre hay alguien que no le gusta que esté en PDF pues te lo hemos generado también en Word en Word tú puedes ya seguir editándolo mejorándolo dándole tu formato tu estilo pero ya está hecho automáticamente esperamos que abra y ahí está puedo borrar este logo no me gusta esto quisiera estar en negrita bueno quisiera que esté en rojo esto simplificalo bueno simplificalo los títulos quiero que estén en color negro no sé ahí está puedo borrar todo esto etc pero ahí está lo que se ha hecho es generar primero el documento en Word y generar o convertirlo en PDF de manera automática no lo voy a guardar ahí está qué pasaría si esta viga de 3 paños quiero que sea de 5 paños voy a irme al anterior porque no tengo los datos de los 5 paños me da flojera escribirlo ahí está perdón ya uy perdón copio esto me voy aquí lo pego y ahí está qué va a pasar pues estos 3 estos 3 tramos que se ha generado su reporte sus imágenes y su convertido en PDF de manera automática se van a reemplazar de manera automática al decirle que ya quiero 5 paños y no ya 3 paños esperamos un momento y se va a abrir el documento en PDF y ahí está está automatizado ahí está se puede tomar un archivo en Word existente e indicarle que cada objeto se coloque a un lugar determinado a ver hay alguien que está preguntando se puede tomar un archivo en Word existente ahí no no sé e indicarle que cada objeto imagen se coloque en un lugar determinado no he interactuado mucho con documentos en Word ya existentes sí para serte sincero no lo he hecho porque es difícil encontrarlo se me hizo difícil en ese entonces ubicar títulos texto imágenes y estar cambiándolo lo vi más preferible y me fui más por el método de crear documentos en Word y yo decidir qué formato va a tener y no trabajar con documentos que ya existieran así que creo que no se puede no he visto lo que siempre he visto es que generan el documento en Word a partir de Python y no y no que modifiquen un documento en Word que ya existe con Python sí sí eso no 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 lo he visto te recomendaría que lo generes tú eso sí no la verdad no lo he intentado se me hizo difícil y no encontré mucha información así que creo que no se puede creo que no deberías porque porque no es muy complicado estar viendo el cambio que vas a hacer sí así que no ahí está para cinco tramos todos los resultados de manera automática si yo quisiera para cuatro o bueno qué tal si quiero que todos disminuyan en diez centímetros me confundí por algún motivo bueno perdón cuatro este creo que era dos este es cero y este es uno todos cambian en diez centímetros ¿saben qué trabajo tendría que hacer este de SAP 2000? pues tendría que borrar todo mi modelo porque todos están diez centímetros ahí desalineados diez centímetros más cortos y tendría que hacer un modelo desde cero y copiar o tomar una captura pantalla y pegarlo en mi documento copiar una captura pantalla y pegarlo en mi documento copiar una captura pantalla y pegarlo en mi documento en cambio aquí lo ejecutamos y el documento se va a actualizar de manera automática muy rápida y de una alta calidad las imágenes en SAP 2000 suelen ser captura de pantalla y bueno las capturas de pantalla no son de muy buena calidad en cambio aquí sí y ya pueden ver de que se actualizó ya no es 2.2 metros ni 3.3 metros ni 2.5 metros ni 4.1 metros son diez centímetros menos de lo que antes cero y ahí se pueden hacer lo que ustedes deseen y eso es todo se preguntarán pica lo hará no eso no es todo eso no es todo está BIMBOYS BIMBOYS es un código que hice para para que estos cambios que ustedes están viendo en esta última versión del código de aquí este último cambio en el que yo tengo que ingresarle manualmente la longitud de cada tramo y la carga y la condición de empotramiento en los extremos generales con el BIMBOYS o sea la orden por voz yo le voy a decir de manera textual a través de la voz que asigne esas variables y ya la inteligencia artificial o esta librería va a determinar y asignar las respectivas variables valores a las variables con respecto a las órdenes que yo le he dado a través de la voz vamos a ver estas son las instrucciones de ejemplo que las suelo poner porque no quiero estar pensando mientras voy dando orden a ver ya déjenme mostrarles de que déjenme mostrarles a ver que dice en Word no creo que se pueda pero en la text ah sí claro en la text sí quizá me faltó decirles que sí con PyLatex PyLatex es una librería que te permite hacer documentos en la text con Python y ahí puedes hacer todo lo que me han indicado a ver ¿está en público o está en privado? sí todo lo que indicó Jorge Ramírez lo puedes hacer ubicar en la posición que tú quieras en tu documento la imagen el texto todo con PyLatex con Word también lo puedes hacer si es que le das las indicaciones correctas pero un documento en Word que ya existe no se puede hacer así con Python no lo recomendaría porque es un poco complicadito a ver ¿qué dice? ¿se va a usar Hankals? sí en el curso se va a usar Hankals aquí no se podría pero no sí aquí no lo vamos a utilizar no lo vi necesario es más para automatizaciones de vigas el día de hoy vamos a ver de que este código que perdón este código que he generado aquí en el lado derecho que es la automatización a través de la voz es el mismo que se ha utilizado en el lado izquierdo que es el que ya hemos visto las variables que trabajo aquí son las mismas variables que estoy haciendo aquí n tramos l tramos q sub 0 fixed son los mismos l tramos n tramos q sub 0 fixed solo que ahora no le ingreso datos porque los datos los va a obtener a través de la voz y acá hay un pequeño ejemplo de practicando o sea sin que me dé la instrucción de la voz pero eso lo es una práctica esto me va a hacer esta pequeña descripción porque cuando yo le dé la indicación por voz yo quiero que me indique este pequeño resumen ¿sí? y el código de abajo es lo que va a ser la automatización de n tramos con n longitudes de tramos vamos a ver ya vamos a comenzar vamos a hacer un zoom después de decirle estas instrucciones en el cual yo tengo que escoger si es que va a ser el apoyo derecho empotrado el apoyo izquierdo empotrado ambos apoyos empotrados o que todos sean fijos después de ello lo que me va a pedir o lo que le tengo que pedir es que me muestre las reacciones en los apoyos o que me muestre el diagrama de fuerzas cortantes o que me muestre el diagrama de fuerzas de forma de la viga o que me genere el reporte y se va a generar un reporte de manera automática a través de la voz si yo no quiero que me genere el reporte no le voy a decir que me genere el reporte por voz y no lo va a generar si yo solo quiero que me muestre el diagrama de movimientos flexores pues solamente me va a mostrar el diagrama de movimientos flexores y se va a acabar lo vamos a ver en acción a ver déjenme un momento tengo algo de set ya le damos en ejecutar y le voy a decir computadora dibujo una viga de 4 tramos la longitud del tramo 1 es de 2.2 metros la longitud del tramo 2 es de 3.2 metros la longitud del tramo 3 es de 2.5 metros y la longitud del tramo 4 es de 1.5 metros la carga distribuida en cada tramo es de 300 ahí está y ahora muéstrame el diagrama de movimientos flexores y ahí se abre una ventana con el diagrama de movimientos flexores ahí por el momento está en pausa vamos a ver de qué es lo que hizo pues lo que hizo al comienzo es decirme que está escuchando cuando yo le di la instrucción y me quedé dos segundos callado me dijo fin de la grabación y me dijo ya reconocí la instrucción que me dijiste y me dictó toda la instrucción que yo le dije oralmente y con la función que les dije que me da una descripción de toda la información que estoy ingresando pues me indica la cantidad de tramos y los datos que yo le he dicho luego terminó esto y generó el modelo lo resolvió y ahora me dice sigo escuchando quiero que me indiques si te muestro la reacción de salud de apoyo los diagramas de movimientos flexores fuerzas cortantes deformada que te genere un reporte y finalizo el programa yo le dije ahora muéstrame el diagrama de movimientos flexores y me los ha mostrado ya sé que me puede mostrar los diagramas de fuerzas cortantes pero para hacerlo más interesante le voy a decir generame el reporte de frente voy a cerrar este programa genera el reporte esperamos un momento dice reporte generado exitosamente esperamos que abra word ahí está el pdf se abre de manera automática y también el word ahí me falta modificar el código se está abriendo el word de manera automática también no debería ocurrir eso solamente el pdf pero se genera el word del modelo que les acabo el del modelo con el que acabamos de trabajar y lamentablemente está escuchando así que cuando me pause un momento va a decir todo lo que estoy hablando ahorita para ustedes un ratito que termine de escuchar ahí está finaliza el programa ahí se ahí se corta ahí está ya terminó el programa y acá como pueden ver ha escuchado ahí está el pdf se abre de manera automática también el word a mí me falta modificar el código de que está abriendo el word bla 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 todo lo que le estaba diciendo mientras abrí el word ya y acá finalizo el programa ya puedo hablar libremente y aquí está el documento en word que les he mostrado de las condiciones que acabo de dictar cuatro tramos 2.2 metros y aquí está la descripción también cuatro tramos 2.2 metros 3.2 2.5 1.5 sí ambos apoyos fijos esta misma descripción la he colocado en el pdf creo que un poco más más detallada y aquí están los ejemplos puedo hacer todo lo que les he mostrado anteriormente con código de manera manual sí sí puedo hacerlo todo puedo hacer ambos apoyos empotrados un apoyo empotrado 100 tramos de viga tengo que decirle verbalmente 100 longitudes o puedo hacer lo que sea sí todo lo que hacía antes de manera textual con código lo hago ahora a través de la voz este es un ejemplo no más no es que lo use mucho y eso es eso es muchachos vamos a hacer un pequeño ejemplo con dos tramos creo sí a ver voy a borrar esto es que no me gusta estar pensando ojalá que decido 2.5 2.2 2 metros no más no me gusta estar pensando mientras estoy dando la orden de dos tramitos no más y que me muestre todos los resultados aquí ya no que no me queden el reporte y vamos a ver computadora dibujo una viga de dos tramos la longitud del tramo 1 es de 2.2 metros la longitud del tramo 2 es de 3.2 metros la carga distribuida en cada tramo es de 300 perfectos uy no reconoció a ver acá me dice instrucción computadora dibuja una amiga ha detectado no una viga y por eso se ha rayado ya vamos a escribir de nuevo es que estoy con set dibuja una viga de dos tramos la longitud del tramo 1 es de 2.2 metros la longitud del tramo 2 es de 3.2 metros la carga distribuida en cada tramo es de 300 ahí está ya muéstrame el diagrama de fuerzas cortantes ya ahí está me muestra el diagrama de fuerzas cortantes y le digo ahora que me muestre la deformada de la viga voy a cerrar esto muéstrame la deformada de la viga ahí está me muestra la deformada de la viga ahí dice ya ahí está y va a ser lo que desee si quiero regreso y le digo que me muestre las reacciones en los apoyos muéstrame las reacciones en los apoyos y ahí está te muestra las reacciones en los apoyos y vamos a cerrarlo ya está ya deben creer que funciona ya suficiente es prácticamente lo que hacemos aquí pero bueno con voz nomás y eso sería todo por por esta parte de a ver tengo que cerrar esto por esta parte de anestruck vamos a pasar ahora a los ejemplos extra que les he traído para ustedes aquí hay ejemplos extra abrimos y sé que les va a gustar un poco más quizá quien sabe en anestruck también he realizado otros ejemplos a ver déjenme borrar estas imágenes que se han generado si esto y nada más eliminamos si obviamente quizá dirán no es una viga es algo sencillo parece no es una viga paramétrica no no es la gran cosa quien sabe si vamos a crear un pórtico paramétrico a ver que dice yo quiero pedir todos mis cálculos como testar ya una pregunta que programa utilizó como se instala ya Sandro del Piero que programa utilicé no me acuerdo la verdad a ver déjenme revisarlo ahorita lo hago no me acuerdo la verdad descubrí el programa creo que es de google de google donde está bimboisera no a ver déjenme un momento se está lenteando speak recognition es esta si es esta se está lenteando mi computadora speak recognition esta es esta es la librería está patentada por google puedes decirlo en inglés en chino en japonés en francés y te lo va a detectar si es prácticamente como cuando utilizas el ok google uy se va a activar mi google o usas el traductor de google a través de la voz la misma tecnología que usa google para detectar esa voz que tú le hablas en inglés español chino en un traductor en el propio google en el propio buscador de google trabaja con esta el speech recognition es la misma tecnología a ver que me dicen me refiero en donde copia eso en donde copia eso una pregunta que programa utilizó como se instala en donde copia eso no se en donde copiará eso no se a que te refieras pero esa es la librería lo que hace la librería es detectarte la voz y bueno con otros pasos extra que haces extraes la información y las asignas a las variables correspondientes creas una función y listo creas unos cuantos bucles por algunos errores de mayúscula minúscula tilde no tilde número no número etc y creas eso ya más automatizado y limpio para cualquier caso si eso es lo que hice vamos a cerrar esto ya porque sé que siempre siempre quieren más ya no va a haber una viga paramétrica va a ser un pórtico paramétrico de n tramos y n alturas ¿correcto? por el momento tiene 4 niveles y 5 paños como pueden ver aquí 3, 4, 5 paños y 4 niveles como está en estas variables ¿sí? estas variables van a crear mi pórtico paramétrico quiero que sean de 3 paños de 3 niveles y de 4 paños pues déjenme ver espérenme este genera un report incluso creo ¿sí? si este genera report aquí está creación de report estructural en Word aquí te lo va a generar en Word porque en ese entonces no le puse el código para PDF corremos y este este pórtico va a pasar a 3 niveles y 4 paños cuando antes era 5 paños 5 niveles creo 7 niveles ¿sí? te va a hacer análisis estructural todo cargas ya horizontales distribuidas que hacen referencia al viento y cargas de gravedad sobre las vigas y se va a abrir el documento en Word con todo el análisis estructural realizado ¿correcto? ahí está ¿sí? con las características de tonificación y dirán me olvidé no son 3 niveles son 4 niveles pues me voy y ya no quiero 3 niveles quiero 4 niveles ¿sí? y por si habían preguntado también aquí está los elementos son trabajados de la librería de Anastruch que contiene perfiles HE y PE con tipo de 240 y 270 ¿correcto? y tú defines también el módulo de elasticidad del acero con el que quieres trabajar una vez corregido la cantidad de niveles de 3 que son 3 ahora y ahora quiero 4 porque me olvidé por algún motivo pues lo actualizo el modelo se actualiza automáticamente y el documento en Word también se va a generar automáticamente y a ver ¿cuáles son los programas para instalar Python? no lo sé a ver los datos se pueden exportar tabulados espérenme a ver me estoy confundiendo mucho ¿cuáles son los programas para instalar Python? ¿cuáles son los programas para instalar Python? bueno para instalar Python necesitas instalar Python ¿qué programas necesito para instalar Python? pues Python ¿no? sí ¿no? sí ¿cuáles son los programas para instalar Python? y después de instalar Python necesitas instalar las librerías de Python ¿sí? para que puedas hacer más cosas porque solamente con Python se te va a complicar un poco necesitas las librerías para que empieces hacer cosas interesantes ¿sí? y en el curso que vamos a dictar en GES con Vial te vamos a decir las librerías más interesantes o más importantes que vamos a ver en Python los datos los datos se pueden exportar tabulados ¿tabulados se refiere a cada tramo? sí pero tienes que hacer unos pasos extras ¿sí? tienes que hacer unos pasos extras no vas a poder acceder a todos los elementos tabulados o sea todos los valores tabulados de todos los elementos aquí está ya el documento para tres niveles para cuatro niveles antes era para tres niveles ahora está para cuatro niveles todos los elementos a ver ¿qué me dicen? si nos ayuda con los códigos que está presentando no estos ya últimos de automatización no pero los primeros de la introducción sí ¿sí? a ver Raúl Luna dice los datos se pueden exportar tabulados sí pero tienes que hacer pasos extras ¿sí? como les dije podemos acceder a los resultados de cada elemento y de cada nodo pero tenemos que hacer unos cuantos códigos extras para acceder ¿sí? y si quieres acceder a todos pues sí puedes pero tienes que hacer un bucle o trabajar con todos los elementos ya ahora ya está creamos un pórtico paramétrico ya no una viga paramétrica sino un pórtico paramétrico con perfiles de acero y uno con una memoria en Word que se actualiza también de manera automática y paramétrica ya suponiendo que no quieren eso pues ustedes dirán yo siempre he trabajado con ETABS ¿sí? así que vamos a generar ese pórtico paramétrico un pórtico plano en ETABS ¿sí? déjenme ver si está conectado ETABS sí ya vamos a ver aquí está en ETABS en ETABS también defino la altura de cada nivel la longitud de cada paño la cantidad de paños y la cantidad de pisos ¿sí? lo que voy a hacer es correr esto pero voy a cambiar el fondo porque yo cuando utilizo el .py es de color este es el que utilizo creo que no no oscuro visual no este no es hay que sentir monocalle no monocalle no este es ¿sí? ahí está estos son los parámetros y ya este es el código que se utiliza para conectarnos a ETABS ¿qué va a hacer? si ejecutamos el código pues se va a abrir ETABS de manera automática se va a definir un material una sección de viga se va a definir una sección de columna se va a definir un material de concreto de 2.80 se va a definir y dibujar automáticamente el pórtico y automáticamente se va a aplicar las restricciones en la base si vamos a esperar un poco ahí se está abriendo y se va a crear el modelo del pórtico plano ¿sí? ahí está no me acuerdo si este modelo que les estoy preparando tenía el error que descubrí hace un tiempo a ver joints horizontales a ver sí estos asignan todavía cargas horizontales en los extremos como el anterior ejemplo de un stroke era carga distribuida ahora lo dice cargas nodales también lo que hace este modelo es cargas distribuidas en las vigas como lo habíamos hecho horizontal no es lift ya como lo habíamos hecho en un stroke todas las vigas todos los elementos horizontales tienen carga distribuida si creara un pórtico de un pórtico de 100 paños y 100 niveles todos los 100 elementos horizontales de los 100 niveles van a tener elementos de carga de gravedad ¿sí? a ver ¿qué dice? abre cualquier versión de atrás es que sí abre cualquier versión de tabs obviamente siendo también un poco razonables no vas a trabajar con el tab versión 2013 ahí sí no sabría si vas a trabajar con 18 19 20 21 puede ser ¿sí? ahí sí te funciona pero siempre conozco a alguien que por algún motivo está trabajando con la versión del 2009 y quiere que trabaje con eso no sabría decírtelo no trabajo con la versión del 2009 pero sí abren las versiones clásicas comunes que se utilizan ¿sí? vamos a hacer otro ejemplo voy a cerrar este modelo y como habíamos visto no recuerdo cuatro pisos tres pisos siete paños ¿cómo sería hacerlo en etaps? ah no pero acá es solamente cambiar la cantidad ¿no? borrar y aumentar ¿no? pero como pueden ver de manera sencilla es borrar una variable cambiar su valor y se va a generar el modelo de manera automática aún me falta indicarles que cada elemento viga es un elemento viga y cada elemento columna es realmente un elemento columna vamos a ver esperen un momento que se tira el modelo ahí está sí ahí está vamos a ver de que las cargas distribuidas en cada viga sigue siendo solamente en las vigas y que el elemento viga si le damos clic derecho es una viga de 30 por 60 y los elementos horizontales efectivamente son columna de 45 por 45 ¿correcto? porque aquí les estoy creando que la viga sea de 30 por 60 que su nombre sea B-30 por 60 y que la columna sea con etiqueta de C-45 por 45 y que en el modelo de ETABS que es el SAP model cree ese ese documento ¿ya? ahora ¿qué más les puedo mostrar? ¿ya? suponiendo que no me gusta trabajar con ETABS porque siempre hay alguien que perdón siempre hay alguien que tiene un capricho raro podemos modificar el código que les que les estoy mostrando para que lo haga en ETABS solo tenemos que a ver cambiar esto desactivar control K-U irnos abajo y el mismo modelo que estamos trabajando lo ejecutamos y se va a abrir SAP 2000 de manera automática solo agregando tres líneas de código más a ver uy está cargando no uy creo que el TAP está abierto ya bueno no creo que sea ningún problema voy a cerrar el Visual Studio Code para que vean que el logo de de SAP 2000 está ahí ¿si? a ver ¿se puede compartir ese código por favor? no no se puede compartir el código ¿si? hay que ser conscientes ¿quién les daría un código así? no 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 lamentablemente no aún falta mejorar este código este código está en su proceso de maduración aún faltan muchas cosas más está haciéndose un análisis no lineal cíclico analizando las propiedades de los elementos que varíen para encontrar la ¿cómo se llama? la sensibilidad de las propiedades del elemento del recubrimiento de la sección de los factores de modificación de propiedades como rigidez torsional acortante axial aflexión etcétera ¿si? aún se está modificando mucho el código y así que aún falta más cosas sí falta validarlo aquí está el mismo modelo que hemos hecho en ETABS aquí está el mismo modelo hecho en ETABS hecho en SAP 2000 de manera automática ¿si? ¿dónde está? display element load sí espérenme ahí está leave uy no hay leave ya bueno dead ahí están las cargas distribuidas en todos los elementos lo mismo que está en el ETABS ¿si? quizá están en otras unidades pero son las mismas ¿si? 1.21 vamos a ver sí aquí es 1 pero bueno pues ¿qué será? toneladas por metro pero sí ¿si? aquí está 30 por 60 igualmente load también no me dice ¿no? pero bueno está ahí ¿si? ¿puedo hacerlo lo más complejo posible? quiero 100 paños por 100 paños lo voy a hacer por 100 paños por 100 paños ahora quizá también diga ¿puedo hacerlo en 3D? sí puedes crear un modelo un pórtico en 3D aquí están las características para hacer un pórtico en 3D ¿cuál es el que me genera? este número de paños que sean 3, 4 ¿ya? aquí está 3, 4 paños en X 3 paños en Y y de 5 niveles y bueno de 4 niveles para que no sea tan grande déjenme ver si está si lo va a generar en ETABS o lo va a generar lo va a generar en SAP 2000 aquí está aquí está el código aquí me dice que me va a conectar con SAP 2000 así que bueno lo conectaremos con SAP 2000 y lo corremos vamos a ver que se va a abrir el logo de SAP 2000 de manera automática y ya debió abrirse ¿no? ahí está ahí está se va a hacer eso en el curso en el curso que vamos a dictar vamos a ver esto no a profundidad pero sí les voy a mostrar todas las automatizaciones que se han hecho esto creo que no es nada todavía he publicado más 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 modelos más uy ¿por qué aparece? ¿he creado losa? sí creo que he creado losa a ver espérenme hay más más acerca de esto se va a dictar un curso del API pero en el curso sí vamos a mostrar cosas que puedes realizar con el API incluso con SAP 2000 con save y con etaps ¿sí? déjenme ver si hay losas ah perdón aquí es fill objects ah sí si hay losas ya ahí está esto es para SAP 2000 y como pueden ver vamos a ver a continuación colocando solamente connect etaps vamos a conectarnos etaps ¿sí? vamos a esperar y se abre etaps de manera automática perfecto se ve muy bien sí correcto ahora vamos a hacer el mismo modelo en 3D en etaps y vamos a hacer otro ejemplo ahorita de cómo ese pórtico se puede hacer más complejo quiero que tenga muros en las esquinas quiero que tenga una caja de sensor se puede hacer todas esas cosas sí con eso ya estaríamos terminando vamos a ver se puede hacer un reporte todavía y si han visto el brochure vamos a automatizar hojas Excel esto es nada con lo que se va a hacer en el curso ahí está lo mismo todos tienen sus respectivas restricciones aquí si nos vamos a restricciones tienen restricciones de empotramiento en la base y todo ¿sí? las columnas son de 45 por 45 las vigas también son de 30 por 60 todo se está creando de manera automatizada se va a asignar cargas de gravedad se va a crear combinaciones de cargas se va a crear materiales se van a crear secciones se van a crear load case se van a crear espectros se puede crear todo 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 de manera automática y nos lo cerramos y lo que vamos a hacer es irnos a modificar y crear muros a ver déjenme ver my functions espérenme ah ya creo que no me acuerdo para metric buildings no espérenme espérenme ya creo que lo que había hecho era tengo que borrar esto a ver ya parametric buildings sí creo que existe le colocamos aquí 8 y le colocamos 6 corremos sí corremos corremos está conectado a tabs sí está conectado a tabs ya esperamos un poco que cargue y lo que va a hacer es colocar muros de concreto armado en las esquinas y en el centro va a colocar cajas de ascensor el mismo pórtico pero ahora con con placas está demorando bastante qué raro ahí está el mismo pórtico con 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 placas sí ahí está quiero que tenga 10 niveles pues podemos hacerle que tenga 10 niveles y cómo lo haría pues solo tengo que colocarle aquí que tenga 20 niveles sí he hecho un ejemplo anteriormente un video con 50 niveles creo ya eso sería vamos a irnos a otro opencspy que les muestro un strus porque 2d frame ya sabemos que existe ya vamos a ver a ver qué me dicen se puede dividir los muros en elementos finitos uy qué buena pregunta ojalá será porque sabes o será porque es tu duda nomás no no se puede discretizar los muros en etaps de manera clásica sí eso es lo que he descubierto o hasta donde yo sé no se puede hacer en sap2000 sí se puede hacer pero en etaps no no se puede discretizar los muros sí ni tanto de manera interna como de manera una división física real no se puede hacer en sap2000 sí sí ahí está se creó un modelo de no recuerdo 15 20 niveles creo ahí está sí y otra vez recordarles que estas vigas son de 30 por 60 y cualquier otra columna es de 45 por 45 y las placas son de slab no creo que no lo cree sus materiales pero es de 20 centímetros también las placas de ascensor también está todo todo se crea en la misma configuración puedo añadirle más pórtico voy a hacerlo a la salvaje para que puedan ver que todo lo que se puede hacer a ver vamos a ver ya la última ya la última ya para despedirnos ya 10 15 2.5 2.5 y ahora ahora sí va a ser un poco más denso la struct ya ahora sí vamos a irnos a opencspy que es quizá también algo que ustedes conocen sí en opencspy vamos a dibujar una armadura que lo habíamos visto en un struct sí la armadura es algo así les voy a explicar estos tres parámetros van a definir a mi estructura mi estructura siempre va a estar empotrada o fijo en un espollo y en el otro espollo móvil sí va a tener la variable h va a tener la variable triángulo los triángulos van a ser un triángulo dos triángulos tres triángulos cuatro triángulos y cinco triángulos si yo quiero 20 triángulos pues en esta respectiva longitud se va a dibujar 20 triángulos y li es la longitud de cada triángulo li todos los triángulos tienen una misma longitud y yo puedo decidir cuál va a ser esa longitud nada más esos son los parámetros que van a definir a mi armadura en etap sí se puede lo que faltaría saber si se puede crear los pier muro núcleo columna en extremo a ver espera un momento en etap sí se puede bueno de verdad yo busqué y no se podía discretizar de manera manual o de manera de código lo que faltaría saber es si se puede crear los pier muro más núcleo columna en extremo los pier los pier pues no los pier la igual muro más núcleo ah ya sí eso creo que no se podría eso sí sería un poco más complejo de seguro que sí se puede pero de seguro va a ser complejo sí sí pues sí no es que tú quieras crear un pier a un muro sino que quieres crear el pier para el confinamiento y el pier para el alma y quieres que se haga la división para que para que sí pues o sea tu murito a ver si entiendo tu muro es así y tú quieres que se divida se divida y que este elemento aquí sea el pier uno y este elemento también sea un pier dos para hacer referencia al confinamiento y este que sea un pier un pier de alma sí un pier tres alma eso creo que es lo que quieres hacer sí de seguro que sí no se me ocurre ahorita tendría que pensarlo no voy a dar una solución a eso que sí se nota algo complejo que sí también lo he considerado pero no no está dentro de mis intereses por el momento correcto aquí está ya la edificación más densa y como pueden ver de seguro habrá sido un poco más difícil cambiarlo manualmente pero con código se puede hacer de manera muy sencilla solo cambiando las variables voy a apagar mi cámara si ya no es suficiente creo que se está lenteando mi computadora ahora lo que voy a hacer es crear esa armadura sí vamos a crearla y se va a crear primero los nodos lo he hecho paso a paso para que lo entiendan un poco cómo se está creando uy ahí están los nodos luego se unen las diagonales el montante o bueno la brida superior la brida inferior ya unidas y vamos a ver de qué cuántos triángulos le dije que hubiera pues le dije que hubiera cuatro uno dos tres y cuatro cuánto le dije que fuera la altura de 2.5 aquí está 2.5 cuál es la longitud de cada triángulo pues es 5 aquí está 5 el otro es 10 aquí es 15 sí eso qué va a hacer pues le va a asignar cargas también aquí me muestra en 3D la armadura ahí está la armadura en 3D haciendo diferencia a la brida superior brida inferior se asignan las cargas va a ser la misma distribución constante para todos los casos y se asignan y se hallan los diagramas de fuerzas axiales tanto a tensión como a compresión ahí está puedo acceder y ver cada elemento veo la deformada y una animación de la deformada sí varío o muevo este slide y veo cómo está evolucionando la deformada sí ahí está qué pasaría si quiero 10 triángulos sí pues le cambio y listo ¿no? listo se van a crear 10 triángulos ahí están se crean las diagonales la brida superior brida inferior y listo ahí está ahí está el modelo en 3D también el modelo en 3D las cargas la misma configuración más o menos en el medio siempre 2000 que será 2000 kilogramos o 20.000 kilogramos y una carga horizontal en el apoyo móvil de 8000 sí las cargas axiales en cada elemento barra la deformada y bueno la evolución que quizá va a salir deformado porque es muy exagerado esas condiciones sí pero ahí está sí yo puedo definir aquí quizá mi condición inicial poniéndolos en un caso real porque estos ejemplos que le hago es medio académico 8 triángulos pero quiero ver si es que con 5.1 cumple o con 5.5 estoy ya cerca al límite esa es la variación que yo puedo darle puedo hacer y generar modelos muy sensibles para definir mejor o tomar mejor decisiones ¿correcto? puedo crear también una lista de elementos de perfiles de elementos para que itere y me muestre los resultados y elegir yo el mejor que me dé mayor demanda capacidad sin 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 superar lo que me dice la norma ¿correcto? eso es lo que me puede permitir la programación que de seguro hacerlo en ETABS demoraría bastante y y esos temas los vamos a ver en el último en la última sesión del curso ahí les voy a mostrar todas las automatizaciones aplicadas a unos a proyectos reales naves industriales como se iteró los perfiles las investigaciones en pórticos para hallar la sensibilidad del f'c de las secciones de los modificadores de rigideces o los property modifiers eso eso vamos a ver ¿sí? vamos a ver ya un pórtico en 3D también en OpenSys para calcular los modos de vibración de manera muy sencilla se dibuja el pórtico también es paramétrico cerramos y se abre el primer modo de vibración aquí está el primer modo de vibración aquí está el modelo 3D con su empotramiento el segundo modo de vibración y el tercer modo o el quinto modo así que puse ¿no? ahí termina ¿qué dice? ingeniero ¿cuánto está el curso? recuerda ¿cuánto está el curso? tienen que hablar con los chicos de GESCOM Vial ahí está publicado le pueden consultar de seguro van a estar compartiendo el curso en el grupo de Whatsapp o la información del curso en el grupo de Whatsapp de este webinar y de seguro va a haber otro webinar más para ver más temas de seguro no se preocupen por eso y el material de introducción a NESTRUX se los voy a compartir también de igual manera si quieren ver más a ver déjenme buscar publicación sí con eso ya estaríamos terminando pueden dejarme sus dudas ya son las 10 exacto ya pasamos 2 horas ya vamos a ver que me dice estaremos compartiendo la info en breve ¿sí? ya chicos así que en el grupo de Whatsapp les van a estar compartiendo la información de seguro va a haber un pequeño descuento pronto pago yo que sé ya ahí lo comparten con los chicos aquí yo he compartido algunos algunos resultados que he hecho en Python también por si les interesa aquí les comparto algunas imágenes que quizá no le he compartido en este video pero también podemos extraer la información del modelo de ETABS en Maprolip y ver estos diagramas en 3D hacer y mostrar resultados diferentes a los que se mostraría en ETABS ¿sí? en ETABS no te muestra de esta manera ni puedes aislarlo de esta manera eso se puede hacer con el API ETABS de manera automática y no solamente ese pórtico complejo o no solamente las reacciones en la base se muestran de esta manera de la manera clásica en Maprolip o con código tú lo puedes personalizar para que te muestre una barra de calor que cada nodo tenga una barra de calor y cada flecha y que cada flecha sea proporcional a la reacción en la base y también puedes tener una reacción en la base de esta manera con escalas de calor un poco más controlables ¿sí? puedes tener gráficos personalizados de la variación de la rigidez por piso de la deformación o la variación del desplazamiento por piso de los story drips de gráficos de la variación del centro de más y centro de rigideces gráficos de curva pushover ahí correctamente sectorizado con sus niveles de desempeño la respuesta de una fibra para un análisis no lineal y no solamente como ya les dije modelos un poco simples sino que un modelo de esta proporción se puede exportar en formato Maplolip con Python de esa manera y formatos un poco más todavía más complejos como esta armadura o esta nave industrial se puede exportar también esta geometría de NetApps también se puede exportar y se puede exportar información se puede extraer información en este curso o en este taller hemos visto que hemos estado ingresando información con Python pero también se puede extraer con Python información así como se puede ingresar información podemos extraer información y nosotros manipular la información para hacer verificación de irregularidad verificación de masas participativas verificación de distorsiones verificación de desplazamiento verificación de absorción de fuerzas cortantes etcétera etcétera y bueno pues yo también tengo en Structural Tech también dictamos vamos a editar cursos de manera gratuita al igual que este taller se vienen más talleres de manera gratuita pueden seguir seguir Structural Tech he publicado acá hay más ejemplos de lo que hemos visto el día de hoy creo incluso más a ver déjenme reproducirlo aquí están algunos modelos paramétricos quizá la presentación está un poco más bonita lo hemos visto de manera somera el día de hoy aquí está la armadura que les presenté para diferentes casos en el que estábamos analizando la armadura aquí están diferentes casos variando este es otro ejemplo en SAP 2000 del perfil de una viga colocándole y variando la cantidad de utilizadores que puede tener todo esto de manera paramétrica lo hemos hecho para analizar el pandeo local en la viga aquí hay algunos ejemplos de modelos paramétricos que hemos hecho en ETAPS también con Python el de la izquierda lo hemos visto y el de la derecha lo vamos a ver en el curso también este es otro ejemplo de un modelo paramétrico de una nave industrial que también hemos hecho con ETAPS como pueden ver podemos variar toda la geometría de esa nave y la extracción de la información para el análisis sísmico también con Python y ETAPS eso es lo que he publicado pueden ver hay mucha información interesante seguro una viga 3D paramétrica también con Python y una zapata 3D paramétrica con Python en el cual solo a través de variables le indico cuál va a ser la característica de la viga o de la zapata y lo va a hacer lo va a graficar no necesito yo estar dibujando o pensando cómo va a ser y el otro va a ser de que con estos datos paramétricos pues puedo crear un plano en AutoCAD de manera automática también y muchas más otras cosas correcto a ver qué dice interesante ya finaliza y nosotros empezamos ya entonces otro más bueno la viga paramétrica ya lo mostré así que hay muchas más publicaciones por si les interesa de los webinars pasados también etcétera etcétera así que eso sería todo por la sesión del día de hoy no se olviden que cualquier duda o consulta le pueden hacer los chicos de GES con Biel ellos con gusto les estarán apoyando y nada conmigo sería en una próxima oportunidad o en tu taller o en el propio curso y estaríamos viéndonos ¿sí? ya quizá haya un webinar un poco más para tomarnos un tiempo más para explicar o sería ya la primera sesión del curso y nos estaríamos viendo muy buenas noches a todos ha sido un completo gusto el material de la sesión del día de hoy que se prometió compartirlo se lo hará llegar se los haremos llegar al grupo de Whatsapp ¿sí? y esto sería todo conmigo y esto sería todo conmigo ¿sí? ¿sí? y esto sería todo conmigo